What's up, family? Como estamos empezando el vlog. ¿Qué onda, Judy? Está la camioneta. Sí, está abierta. Ah, va. Te digo, Jair, espérate que ahí va una licra, el pantalón se le va. ¿Qué onda? ¿Ya listos? Ya con todo. ¿Qué onda, gente? Como estamos aquí esperando ya irnos para la montaña. Hola, Dylan. ¿Cómo? Ok, ¿todo listo para la montaña, gente? Estamos esperando las pizzas para comer ahí arriba en la montaña. ¿Qué pizza? Ok, gente, entonces vamos a alistarnos acá, pasate para atrás, sienten al niño ya, cinturones. A las pizzas. ¿Ya? Acompáñanos, hoy es un poco más temprano, tuviéramos que ver. Ojalá que sí. Nos vemos ahí arriba. No. 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 ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Ya llegamos a la nieve. Estamos aquí caminando. Llevo mi tripié para poner la cámara. Entrevistar a la primera. I'm good, thank you. ¿Dónde lo dejaste? Cold? Cold? I wasn't prepared. Good? Good? ¿Te gusta? Ya. Habla en español. ¿Te gusta mucho? Yes. Sí. 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 Sí me gusta. ¿Cómo se llama aquí? No sé. ¿Cómo se llama acá? Montaña. ¿No? 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 ¡Túres! ¡Oh, la ropa! ¡No! ¡Oh, la ropa! ¡Oh, la ropa! ¡Oh, la ropa! ¡Oh, la ropa! ¡Es que me voy a caer! ¡Es que es muy alto! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Aquí andamos. Aquí andamos. ¡Ugh! Vamos a ir a otra parte de la montaña. Espérate, si querés, ya te ayudo. Espérame. La que no bote la cámara. La voy a ocupar de bastón. ¡Ugh! Casi llego gente, casi llego. No, ahí no viejo, ahí está liso. Espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. ¿Sabes algo divertido? Creo que rompé mi bote. Creo que lo hice. ¡Vamos! 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 ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí, la verdad ya no estamos divirtiéndonos, ya tenemos un par de horas acá, está súper, 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 súper divertido, súper frío, pero divirtiéndonos, pasándola bien, ya está bajando el sol, como ven ahí atrás, ya casi bajamos, la hemos pasado súper bien, la verdad, perdón que no hemos podido bloguear, bastante, así como que muy acción, ¿verdad? Nos falta una GoPro, para toda la gente que andaba hablando mal de GoPro, hoy necesitaba una y no la tengo, se me olvidó totalmente traer mi GoPro, entonces, ni modo, déjenme en los comentarios si alguna vez han pasado la nieve, o han estado en la nieve, o solo lo han visto en películas y cosas así, ha habido muchos casos de amigos que me dicen, no, jamás he estado en la nieve, entonces, es como que su primera experiencia, y es súper divertida, ayer venimos, estaba súper oscuro, todavía no pudimos estar acá, entonces, ya ahora ya aprovechamos la luz del día, a esta hora estamos apenas subiendo ayer, entonces, venimos a buen tiempo, me da risa que todo lo utilizamos, ya van a ver dónde he puesto mis suéteres, he ocupado mi tripié, como, para que pongan la gente, las chamarras, ya están allá tirados en los deslizaderos, Oh, nuestras manos están en fuego, oh, no, yo me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, y mi pasos, ¿es tu no te caí? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mierda? ¿Dónde está la mierda? ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Estamos aquí, comiendo, ya venimos de la nieve, nos fuimos a cambiar, uy, pelo de macho, macho menos, más o menos estuvo super chido creo que ahora si lo disfrutamos bien solo que yo no me deslice ni una vez hasta ahorita lo estaba pensando la Marisa se dio vueltas no se dio vueltas no se dio vueltas no se dio vueltas no se dio vueltas dio vueltas no se dio vueltas pasó un fantasma que costa